De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falsoro, cinco hombres luz amando en coro. Llevando por misión a esa tierra donde ya el cielo perdió su celeste, amar la vida cueste lo que cueste, atar el norte el crimen y la guerra. De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos, libérenlos. No con orden de exterminar bichos en las garras mismas del imperio. Pues sabéis que ya a todo se ha dicho, el gusano en sí es cautiverio. Por salvar a los niños cubanos de ese sobrehumano basurero. Quizá hasta tocaron un habano por un vaso de agua al surero. De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos, libérenlos, libérenlos. Ya una vez el terror detectado, que apestaba a dolar mal habido. Siendo un bicho en sí mismo enjaglado, solo lo ataron al oído. Fidel dijo entonces al tirano, ve usted señor lo que se trama. Eunucos machos en su cama, quieren coger el sueño cubano. De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos, libérenlos, libérenlos. Transpirando como sus esclavos, dólares que pronto matan nada. Cuando ya la china encabronada, mande al gringo abrir centavos. El tirano dijo al comandante, coger como en México usted dice. O coger el mundo con un guante, como lo hago yo lo haré y lo hice. De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos, libérenlos, libérenlos. Más sin esperar una respuesta, a los hombres luz envió la sombra. De las prisiones de su funesta democracia que es un misil nombra. Condecorando a mil cusanos, con divisas, premios y medallas. Calardón los desechos humanos, libertad cagándose en la playa. De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos, libérenlos, libérenlos. Más los cinco suman ya millones, empujando ahora la balanza. Sus misiles son sus corazones, su verdad es su punta de lanza. La caída del más poderoso, se acelera ya como una rumba. El bandido se unirá en el pozo, de petróleo que es su propia tumba. De la isla del amor y el sol, la sincopa loca y el selecto ron. De la isla del amor y el ron, la sincopa loca y el perfecto sol. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos. Llegaron al país del falso oro, cinco hombres luz amando en coro. Libérenlos, 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 libérenlos. 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 Gracias.